Ahí viene, ahí viene, ahí viene llegando a la cocina. Así es, ya tengo todo pronto. Hoy preparamos estos bocaditos, como les dije, ideales para esta época que viene con tanto calor, para esta época que se nos viene de fiestas y todo eso, pero antes, antes me fui a hacer las compras. Ustedes saben lo que a mí me encanta cocinar, lo importante que es tener una buena idea y todo, pero lo importante que es también contar con productos excelentes. No solo el amor que ustedes les ponen a los platos, los sabores, la imaginación, bueno, todo eso en un solo lugar, en un lugar donde encuentro todo lo que necesito. ¿Quieren que les pase un pique? ¿Saben a dónde fui con la lista de compras a traer todo lo que necesito para la receta de hoy? A Fresh Market, esta vez de Punta Carretas. Divino, divino lugar. Encontré todo lo que necesito y muchas cosas más. Si quieren, ¿me acompañan? ¡Vamos! Sí, bueno, vamos entonces con la lista de compras de estos bocaditos de zucchini con tapenadas y tumas. Para los bocaditos de zucchini vamos a necesitar 125 gramos de ricota, dos tomates pelados, además un zucchini, tapenad o paté de aceitunas, aceite de oliva, sal y pimienta y cibulet. Para las tapenadas de aceitunas usamos una taza de aceitunas verdes, llevaremos negras o verdes, no, verdes. Y además un diente de ajo, tomillo y cinco cucharadas de aceite de oliva. Se cortó ahí de golpe y yo como dando todo. Bueno, ¿qué me cuentan, eh? Divino está el Fresh Market de Punta Carretas. Es precioso, precioso el lugar. Cuando ya ves, cuando ya te invita a crear, a imaginar cosas, porque hay de todo, ¿eh? Si no lo conocen, si no vieron todas estas últimas remodelaciones, digamos, vayan porque es un paseo en sí, ¿eh? Bueno, vamos a cocinar. Vamos a preparar este bocadito delicioso que no se los presenté todavía. ¿Quieren verlo? Tenemos... ¡Ah, miren qué lindo! Esto no es Navidad, pero por favor, es re navideño, ¿no? Miren el aspecto, el look súper navideño. Bueno, pero cuando ustedes prueben este bocadito, que es un manjar fresco, súper saludable, con una mezcla de sabores que te hacen volar la tapa de los sesos, así, así es. Es así este bocadito, ¿eh? Y tan fácil, además. Miren, vamos a arrancar. Vamos a arrancar a preparar esto como... Le voy a hacer todo el proceso hoy para que vean cómo en media hora hacen todo sin ningún problema. Pelado de tomate. Lo vamos a repasar rápidamente porque lo hemos comentado en otras oportunidades. En este bocadito es importante, va a ser... Va a estar importante, más que importante, yo les diría que es como un detalle que se valora mucho. ¿El qué? El tema del pelado de tomate, ¿verdad? Porque es muy delicado este bocadito. Tiene toda su estructura, que es muy sencilla, pero es muy delicadito. Entonces, los vamos a pelar para que justamente el tomate no tengas... ¿Vieron que la cáscara del tomate, a pesar de que es muy blandita y todo, es como muy resistente, ¿no? Bueno, entonces, por eso es que los vamos a pelar. ¿Y cómo se pela un tomate para no desperdiciar, para hacerlo rápido y todo eso? Así, miren. Tomates lavados. Cualquier variedad. Pueden ser tomates así, tipo americanos, o pueden ser tomates peritas. Los que tengan. La cuestión es esta. Le van a tener que hacer en la parte de atrás, o sea, no donde está el cabito, digamos, sino en la parte de atrás, una cruz, una incisión en forma de cruz, superficial, pero un poquito más. O sea, no es solo un poquitito más. Pero es un corte superficial. No vamos hasta adentro, ni mucho menos. Y me lo llevo así a la olla. Olla que tengo ya con agua hirviendo. ¿Por qué? Porque los vamos a sumergir acá. Un minuto. Un minuto el tomate sumergido en el agua. Ahí está. Vamos a tapar ahí. Un minutito, ¿me cuentan? ¿Sí? Bueno, por favor, un minuto, ¿eh? Y ya tengo también pronto un otro recipiente, que puede ser una cacerola o puede ser un bowl, yo qué sé, lo que sea, con agua, con hielo. O sea, todo lo contrario. Bien, 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 bien frío, ¿eh? Vamos a ponerle bastante hielo. Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? Si vos nunca viste este procedimiento, que es muy fácil y es milenario, ¿no? Pelamos el tomate de esta forma. Se calienta, la cáscara se despega y que en el choque con el... O sea, y no se nos cocina el tomate, porque queremos consumirlo crudo, este tomate, ¿no? Simplemente lo que ayudamos es a despegar la cáscara. ¿Cuánto falta? 30. Bueno, lo voy a girar, entonces. Puede ser un poquito más, ¿eh? Algunos que están, cuando están no tan maduros, puede demorar un poquitito más. Les decía que con este procedimiento tan, tan sencillo, logramos despegar la cascarita del tomate sin desperdiciar nada, porque vieron que es una cáscara muy, muy finita, que intenten pelarlo ustedes a cuchillo nada más y van a ver que le sacan la mitad del tomate. Entonces, la idea es justamente no llegar a eso. Por eso, un minuto acá, un minuto en el agua fría. Pero puede ser un poquito más, les decía. Estos estaban bastante firmes. Si bien estaban maduros, estaban bastante firmes, así que puede demorar unos segunditos más. No muchos, ¿eh? El asunto, miren, acá ya lo pueden ver. Mirá. Miren acá. Ahí. ¿Ven cómo se va abriendo sola la pielcita? Ya están, ¿eh? Ya pasa un minuto, Marí. 10 segundos. Bueno, vamos a hacer un minuto clavado, entonces. De acá, enseguida, el agua fría. Eso es importante para cortar la cocción, para que no se nos cocine el tomate. Queremos consumirlo crudo y ahora van a ver lo que vamos a hacer y todo como lo vamos a aprontar, ¿eh? Listo. Entonces, vamos a... ¡Canta, está pronto! Gracias. Gracias, gracias. Vamos al agua fría. Ahí está. Lo dejamos acá unos segunditos más, o sea, un minuto más, un minuto y un minuto. Y yo mientras sigo, sigo haciendo, voy a seguir con el procedimiento. Después volvemos a los tomates, ¿sí? Ahí está. Bueno, vamos. Protagonista. Acá todos, todos los ingredientes son protagonistas, ¿eh? Pero tenemos como la base de este bocadito, justamente, de zucchini, va a ser el zucchini, ¿no? Me copé con los zucchini. El viernes metí zucchini, el lunes metí zucchini. Vamos. Es que están buenos en esta época. Entonces, miren lo que van a hacer. Vieron en la foto que tiene la base, va a ser una rodajita de zucchini. Es un bocadito que no tiene harina, prácticamente no tiene grasa. Las grasas que tienen, que son las de la aceituna, son grasas saludables. Así que es ideal para pensar en incluirlo en la mesa de las festividades ahora, ¿eh? Mirá. Vamos a lavar el zucchini, lo vamos a usar con piel, y vamos a cortar rodajitas no finitas finitas. No. Te diría que un centímetro, un poquito menos, ¿eh? Pero más bien gruesitas, porque esto va a ser el sostén de todo lo demás. ¿Me explico? Cuando vayan al súper y vayan a comprar el zucchini, traten de elegirlos lo más pequeños posible, lo más finos posible, porque así también no solo les va a quedar más parejo después todos los bocaditos, sino que esos son los que van a tener menos semillas, son los que van a quedar mejor en el bocadito. Miren, ven que ustedes si cortan esto así, está bastante grueso, ¿verdad? Ahí está. Un centimetrito más o menos, un poquito menos también puede ser. Pero, ¿qué pasa? El zucchini cuando se cocina, como tiene tanta, tanta cantidad de agua, se queda muy blandito. Entonces necesitamos, primero, cocinarlo poco y rápido, y a la vez que quede con ese sostén necesario para... Es un bocadito que se come así con la mano, ¿no? También podría ser un bocadito de entrada, o sea, de plato. Y en ese caso, ¿saben lo que haría yo para servirlo de tipo entrada? Bueno, pueden directamente poner varios, ¿no? En un plato. Voy a hacer solo uno. Pueden poner varios o pueden cortarlo a lo largo. Entonces arman, para comer con cubiertos, ¿no? Por supuesto, arman así a lo largo, más que un bocadito, ahí ya pasaría a hacer la entrada, ¿no? Bueno, entonces, me voy a prender el fuego. No, sin salamín. Estamos intentando hacer... Ah, estoy cancelando. Bien vos, bien vos, perdón. Vamos a empezar a calentar el fuego allá en la sartén porque los vamos a cocinar. El zucchini es un vegetal que se puede comer crudo. No tiene ningún... De hecho, lo hemos usado acá. Rallado en ensalada, en fetas bien finitas, bien finitas, también lo hemos usado y queda espectacular. Tienen que probarlo, ¿eh? Por eso, acá la cocción va a ser solo para enternecerlo y darle un gustito rico, ¿eh? Así que con el fuego bien fuerte le vamos a poner unas gotitas de aceite y casi que vuelta y vuelta, importantísimo que no lo cocinen mucho para que no quede baboso, que no quede blandengue. Sí. Si no, después es dificilísimo de comer. Ahí sí tienen que servirlo así, así con cubiertos. Y acá estamos pensando que somos muchos, estamos pensando que queremos así como agilizar el tema de la servida, ¿no? Dos preguntas. A ver, Mariana, dos preguntas. La primera. ¿Le ponemos un poquito de sal? No. No le ponemos sal. Ahora le explico por qué. La segunda. Tomate, ¿por qué no puede ser crudo? Sí es crudo. Lo único lo vamos a pelar. Eso ya lo expliqué. Claro, eso ya lo expliqué. Bueno, escuchen. Sal, el tema de la sal. Por dos motivos no le vamos a poner sal a los zucchinis. La primera. Si le ponemos sal ahora para cocinar el zucchini, el zucchini va a alargar agua. Entonces nos va como a hervir en la sartén. Primero, no le vamos a poner sal, además, porque vamos a usar la tapenad, el paté de aceitunas. ¿Se acuerdan? El paté de aceitunas que les dije hoy. Bueno, que imagínense, vamos a usar una taza entera de aceitunas. O sea, que ya tenemos la sal necesaria para todo el bocado. De hecho, voy a ir poniendo acá. De hecho, cuando ustedes vayan a la web de Teledoce y a repasar la receta, van a ver que yo les pongo que en los tomates le pongan un toquecito de sal. Y ahora les digo que no, no le pongan, porque ya los probamos y no es necesario. Le ponemos sal, no le ponemos sal a nada. Vamos a usar la sal natural de las aceitunas, ¿está? Entonces vamos acá, vuelta y vuelta, con el fuego fuerte. Ahí está. Uno más me va a entrar ahí, a ver. Ahí está. Muy bien, entonces, unos minutitos de un lado, unos minutitos del otro. Y mientras tanto, mirá esto, mirá esto, mirá. Mirá cómo se le sale sola la piel, ¿ves? Mirá. Bien fácil. Mari, lo que decía con respecto a esto es que como es un bocadito tan delicado, la piel, ¿viste? Que queda como media... Si no te molesta, se la podés dejar. No es imprescindible la pelada del tomate. Yo, a ver, yo nunca, nunca les hago pasar trabajo al Pepe. Yo les recomiendo, les sugiero. Por supuesto que si no lo quieren pelar, no lo pelan, claro. Dale, sabe. ¿Vieron qué fácil, no? Un minuto en agua hirviendo, un minuto en agua helada y después se desprende sola la pielcita del tomate. Ahí está. Ahora van a ver cómo los vamos a aprontar a estos tomatitos para armar los bocaditos. Ya esto no va más. Vamos a mirar los zucchinis, a ver cómo están. Ahí está. Los doramos y los damos vuelta. ¿Vieron cuánto estuvieron? Nada. Importante, repito, importante que se mantengan firmes, que no se nos ablanden demasiado. Ahí está. Bueno, un par, entonces, de minutos más y un par, más o menos, ¿no? Ahí está. Bueno, y ahora sí, vamos con los tomates mientras terminamos los zucchinis que se cocinen ahí porque después vamos a hacer la tapenada. No se asusten. ¿Dónde se compra? Me decían, pero ¿dónde se compra? ¿Dónde se compra? No, la vamos a hacer. Es una pasta de aceitunas que es muy rica y muy intensa de sabor. Imagínense, el ingrediente principal son aceitunas, básicamente. Entonces, le va a dar como el equilibrio justo este bocadito porque todo lo demás... A ver, el tomate, medio dulzón. El zucchini, que no tiene tampoco como que tanto sabor, ¿verdad? Tanto sabor propio. Ricota. Ricota también es un queso súper neutro. O sea que la tapenada acá es como que va a levantar todo y va a terminar de cerrar así perfecto. Va a ser el alma de este bocadito. Tal cual. Tal cual. Entonces, miren, cortan primero el tomate, lo cortan al medio y lo vamos a cortar en cubitos ahora. Tienen que ser chiquitos estos cubitos, ¿eh? Ahí está. Esperen que voy a apagar el fuego allá para que no se me pase. Ahí está. Perfecto. Les decía, importante que estos cubitos de tomate sean bien chiquitos. Bien chiquitos. Y acá es donde yo les decía hoy que en la receta yo les puse salpimentar, pero en realidad no va a ser necesario. Repito, no le vamos a poner sal a nada. Vamos a usar la sal de las aceitunas ya y listo. Créanme que no va a ser necesario. También se puede hacer con aceitunas negras, ¿eh? Que queda muy bueno, pero vieron que el sabor de las aceitunas negras es como, es diferente, es un poco más, como más amarga. Son... Vamos a pasar acá. Ahí está. Voy a cortar solo uno para mostrarles a ustedes que ya va a ser suficiente. Bueno, muy bien. Entonces, tengo los... La base está pronta. Los tomates están prontos. Tengo la ricota que la desmenucé. Es la ricota de bloque. Bueno, ahí me vieron en el súper comprando. La ricota de bloque. Esa es la más, más magra. La más magra de todas. Esa misma. Entonces, la desmenuzan con un tenedor, así tipo, la van como rayando o la pueden pasar en la procesadora. Les va a quedar como más pasta si le dan una pasada de procesadora, pero también les va a servir, ¿eh? Que eso dan bueno, pero como que nada que ver. Podría ser, o sea, de sabor va a quedar bien, pero nada que ver con este... con el sabor de la ricota, ¿no? Pero sirve. Vos sos fanático del rambo. Le querés meter rambo a todo. Y muzarella. Y muzarella. Bueno, no, pero acá necesitamos un queso más tipo... ¿Vieron el queso feta? Bueno, es que no es el queso en feta. No, es un queso más tipo... Ah, en otro día hablamos, en otro día hablamos. Pero miren, vamos a pasar, los voy a pasar directamente ya en el plato donde... Me lo dejo acá para... el plato donde lo voy a servir. ¿Ven que se mantienen firmes, pero están tiernos? Si ustedes lo pinchan, se van a dar cuenta de que están bien tiernitos. Bueno, esto lo tienen que hacer, por supuesto, según la cantidad que necesiten, ¿no? Necesitan muchos bocaditos, hacen... Ahora, rinden un montón. ¿Vieron que yo acá hice algunos nada más? Pero de un zucchini saqué tres, cuatro, como veinte, más o menos veinte rojitas. Y es un bocadito, esto no es una cena ni un almuerzo, es un... No, 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 es un toque de sabor y cosas. No, no. Bueno, vamos a la tapenad o tapenade, que es muy fácil porque voy a procesar todo. Puede ser derecho a la procesadora o puede ser también con el mixer. Cuando es poca cantidad, a veces les conviene hacerlo con el mixer por un tema de volumen nada más, ¿no? Les decía hoy que pueden usar aceitunas negras en lugar de verdes, si es que les gusta más. Lo que pasa es que acá me parecía que el copetito verde, ese les va a dar un toque navideño. ¿La aceituna negra es la verde evolucionada? ¿La aceituna verde? La moda. Si la negra... ¿La madura es la verde madura? No, al revés, la madura es la verde. ¿En serio? Claro. Bueno, vamos a poner el mixer entonces, aceitunas verdes. Sin carozo, por favor, sin carozo lo meten en la procesadora. Sí, ustedes se ríen, pero mirá que yo tengo cada cuento. Cada cuento... No, no voy a dar nombre, por favor, ¿cómo voy a decir de quién? ¿De intentar procesar cosas con caros y rompen todos los aparatos? No, no fuiste vos. No, no, pero tampoco voy a... Vos tampoco, María. Para, para que se queden tranquilos, no está acá la persona. Si no me pierdan la fruta. No, fruta y tampoco. Tomillo vamos a usar o cualquier otra hierbita que tengan así fresca, ¿eh? Menta, orégano, perejil. Sí. Ahí está, vamos a procesar todo, así que no se preocupen. Ahora, si bien vamos a procesar, no es una pasta lisa, lisa la tapenade, es como... tiene su rusticidad, digamos, ¿eh? ¿Para qué más pueden usar la tapenade? ¿Quieren que les dé ideas? ¿Por ejemplo? ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, para, sí, para tostaditas, claro. Brochete, entendí, pero también, o sea, en realidad, por ejemplo, para, es algo que se come en poca cantidad, entonces, ustedes primero que nada tienen que imaginarse eso. Por ejemplo, una pechuguita de pollo con un toquecito, así, chiquito, o sea, por bocado vos le vas agregando, perfecto. Una tostadita también, un sanguchito de lo que sea, un sanguchito de carne, un sanguchito de jamón y queso, le pones un poquito de tapenada, te levanta como loco. Hemos hecho acá, ¿saben qué? Un pan que le pusimos dentro la tapenada e hicimos el arrollado como unos rolls, sí, muy, 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 muy rico, muy rico. Bueno, yo qué sé, una ensalada y van como, salpican con gotitas de esta tapenada. Bueno, vamos, vamos a procesar. Agregué, no sé si vieron porque me puse a charlar y las aceitunas, el ajo, el ajo es fundamental, ¿eh? Puse, claro, porque estaba charlando yo, puse dos dientes de ajo en vez de uno porque eran más bien chiquitos. Puse algunas hojitas de tomillo y aceite de oliva. No, palta no va acá. Bueno, no, yo qué sé, le podés agregar pero ya como que deja de ser esto y es otra receta. No, me encanta que participen, no, no, no. Pero si le ponés, está bien, así que es otra cosa. Bueno, muy bien. Esto es lo que ustedes van a, vieron que no me maté procesando porque no quiero que me quede liso, liso, ¿eh? Miren, pero esta es la consistencia, o sea, pastosa, húmeda, ahí no saben lo rico que es, chicos. Bueno, ya tengo pronto, entonces vamos con el armado, ahora sí tengo todo listo, ¿no? Sí. Bueno, va, tengo, ah, unas hojitas de ciburón que voy a cortar pero esto es para terminar, así que me lo reservo por acá. Bueno, entonces la cuestión va a ser así, armar, así, en este orden, ya lo vamos a hacer acá, ¿sí? Sobre el plato, la bandeja, hagan mucho, ¿sí? Porque esto es un bocadito muy liviano y tienen que hacer algo más, esto es parte de una celebración, pónganle. Entonces, vamos con los zucchinis, que están doraditos, están un poco calientes estos, ¿eh? Así que, me estoy quemando un poco, pero más que nada, el tema de la temperatura va a tener que ver con, porque le vamos a agregar ahora las cosas arriba y esto es un bocadito que se come frío, ¿eh? Por eso, lo primero que va a ir en contacto ahora va a ser el tomate, entonces, esto caliente, lo mejor sería que no esté caliente, ¿verdad? Vamos a hacer así como una doble fila para que nos quede precioso, ¿está? O sea, ustedes hacen, y esto lo pueden hacer también con anticipación, está la grillada de los zucchinis, perfectamente lo pueden hacer el día antes, lo guardan en la heladera, tapadito con film, y ya van adelantando, ¿no? pensando cuando tenemos que hacer muchas cosas o cuando de repente, no sé, tenemos que hacer, ocuparnos de otras cosas también para esos días. Entonces, ahora vamos con el tomate, zucchini que no tiene sal, no tiene nada, tomate que no tiene sal, no tiene nada, ah, un poco de pimienta, le voy a poner, un poquito de pimienta al tomate, sí, le pueden poner si quieren alguna hierbita, le agrego unas hojitas de tomillo también, puede ser un poquito de orégano seco, también, lo único que no le pongan es sal, ¿les quedó claro eso, no? Porque no quiero que les quede una cosa recontrasalada después cuando la vayan a comer, tiene que quedar muy agradable y de hecho funciona así porque todo lo demás, sin ser la tapenada, todo lo demás es bastante neutro de sabor, o sea, tiene su sabor propio pero no es salado. Ahí está, hojitas de tomillo en este caso. Entonces, vamos a armarlo de esta forma, coloco, piensen en que esto no solo tiene que quedar lindo, también tiene que quedar práctico para comer y esto es en general, una sugerencia en general para todos los bocaditos que ustedes armen. Primero que nada, tienen que pensar si esto se come todo de una o si hay que comerlo en dos veces, ¿no? Si es muy grande, ojo. Entonces, no podemos cargar una montaña enorme que después se desmorone todo cuando la persona lo va a comer, a no ser que tenga plato que ahí como que tiene un backup, digamos, más fácil, ¿no? Pero siempre tienen que pensar en eso, siempre, cuando arman cualquier cosa que se va a servir así como para bandejear, piensen en eso. Entonces, vamos a poner una parte del tomate. Tomate, en todas. Ahí está. Pero igual ven que lo cubro, ¿no? Al zucchini. Esto también se puede hacer con otros vegetales, por ejemplo, el tema es que ahí, por ejemplo, berenjena iba a decir, pero el tema de la berenjena fundamentalmente es el diámetro, el diámetro de cada rodaja, que para hacer un bocadito como para comer con la mano queda medio grande. Entonces, habría que ver de cortarla capaz que en media luna que quedan lindas también. Ahí puede funcionar. O si no, directamente para comer al plato. Esa es la otra. Traten de escurrir un poco el jugo del tomate para no empapar. Ahí está. Muy bien, perfecto. Entonces, pusimos una capa de tomate. Vamos con la segunda. Lo de capa es entre comillas, sino que es más bien como el toque, ¿no? Primer toque de tomate. Segundo toque va a ser con la ricota. La ricota que no tiene nada ya de por sí es un queso seco y en este caso le va a venir bien. Es como el contraste que seguimos buscando, ¿no? Entre el tomate que es pura agua, el queso que va a ser como así como rugoso, la tapenada que va a ser súper salada. Entonces, vamos a poner también así como un... como un copetito seguimos al centro, ¿eh? si quieren pueden apelmazarla un poquito para que no se les desmorone tanto también podría ser. A ver, vamos a probar. Sí, pero no queda linda. No, no, no. No, vamos a seguir con el así. Pero vieron que la cantidad que uso de cada ingrediente es mínima, ¿no? O sea, les rinde mucho, mucho, mucho. También, eso se los comento para que ustedes tengan en cuenta los costos de esto porque van a ver que en definitiva el costo es muy bajo. Aunque usemos aceitunas, aunque usemos ricotas, es muy bajo. Muy bien. Perfecto. Tenemos esto solucionado. Vamos con la tapenada que tengo aquí. ¿Cómo venimos? ¿Bien, no? Muy bien. Bueno, entonces, acá ponemos, te diría que menos de una cucharadita, ¿eh? Porque, les repito, esto es algo que es muy intenso. Si quieren, pueden enjuagar un poco las... Pero el sodio está dentro de la aceituna, o sea, no es solo el agua de conserva que traen los salados. Ellas ya de por sí son saladas. Entonces, ahí le van a poner... Tiene un aroma esto. Cuando lo hagan, ustedes ahí van a entender todo. Van a ver que les va a encantar. Háganme caso y prueben hacerla. Prueben antes, no esperen al 24. Prueben antes para que vean que les va a encantar. ¿Y qué? Es algún bocadito distinto, tiene otra pinta. Ya ahora esas mesas llenas de cosas pesadas, ya eso está fuera de moda, ya está pasado de moda, ahora hay que hacer cosas más frescas, fáciles, pero más frescas, más acorde a nuestra temperatura. Y esta puede ser una buena, buena opción. Bueno, voy a cortar ahora un poco de cibulet, que con esto voy a terminar. Yo ya se los he comentado muchas veces, la cibulet la corto con tijera, no con cuchilla, para no oxidarla, para que no quede toda blanduzca. Y ustedes dirán, pero es lo mismo, no, no es lo mismo. Así que cortamos un buen puñadito de cibulet fresca y terminamos con esto los bocaditos. Tiki, tiki. Ahí está. ¿Qué me dicen? Y para disimular un poco, desparraman un poco así. Ahí está. Claro, como que es parte del plato, porque es probable que no le invoquen exacto. Igual después siempre puede, por ejemplo, la ricota la podemos retirar, eso está claro, y emprolijamos el plato. Pero un poquito de hojita siempre queda lindo en los platos. Bueno, con esto me voy a la mesa. Hoy somos muchos para festejar, así que ya tengo acá un par de bandejas más. Así que yo les sugiero que copien esta receta, esta idea, porque yo no sé ni siquiera si llamarlo receta, es tan fácil, ¿verdad? Es una buena idea. Vamos a tomar nota. Van a necesitar para un bocadito de zucchini, 125 gramos de ricota, dos tomates pelados, un zucchini, tapenad o paté de aceitunas, aceite de oliva, sal y pimienta y cibulets. Para la tapenad de aceitunas usamos una taza de aceitunas verdes, un diente de ajo, hojitas de tomillo y cinco cucharadas de aceite de oliva. Bueno, espero que les guste, ya empiecen a entusiasmarse con la fiesta, ¿no? Y a pensar qué cosas diferentes puedo hacer este año, ¿eh? ¿Qué puedo hacer que les sorprenda a los demás? Todo eso tiene que ver con, justamente, con ese momento de familia, ¿no? dedicarle un poco más de tiempo pero sin pasar esclavizado en la cocina, ¿verdad? Es un tiempo desde el corazón. Ahí está. Bueno, nos cuentan todo lo que quieran contarnos, nos mandan sus sugerencias, sus comentarios, sus recetas, todo a través de las redes, que lo, miren que los redes que te leemos, ¿verdad? En Instagram, arroba la receta 12 o arroba cata de payeja, siempre estamos en contacto, me pueden escribir que saben que los leo siempre y bueno, y que lo hagan, nada más, nada más que decirles que eso y que nos encontramos mañana con otro recetún que podría ser perfectamente para las fiestas también, aunque no lo había pensado ahora te puedo decir que sí, es un postre, un postre frutal, un postre fresco y muy fácil de hacer, la dejo por ahí y mañana les cuento todo, nos vemos mañana, chau.